¿A qué punto consideras que es justo o es justo dejar de hablar de la vida privada de una persona pública? Mira, yo creo que lo primero que hay que entender es que una estación de radio es una estación comercial. Digo, hay estaciones que no son comerciales, hay estaciones que son subsidiadas. Yo sí te puedo decir que para entender esa situación en la que tú me platicas, de por qué no podemos hablar de ciertos temas y demás, mira, hay algo muy curioso. El que te contrata, si lo quieres ver así, tu jefe, tu jefe inmediato, obviamente te va a decir, ¿sabes qué? Esto es entretenimiento. De esto puedes hablar, puedes hablar de los artistas, puedes criticar a algún artista, porque a fin de cuentas lo que nosotros hacemos al aire es hablar del producto musical. Claro. Todo lo que encierre en cuestiones de música. Si hay problemas legales con un artista, de que no le da dinero a su hijo, como Luis Miguel y así, nos podemos meter en ese rollo, todo lo que es parándula, pero en materia política no tenemos acceso, porque uno, desconocemos del tema, dos, estamos fuera de, y tres, obviamente tenemos una responsabilidad con muchos anunciantes, en los cuales ellos nos contratan porque quieren que uno hable de cosas de la farándula, no de política, no de otra cosa. O sea, podríamos decir que en cuanto a las restricciones que se tiene de transmisión de información, se encuentra el tema de la política. O sea, entre muchos... Claro, entre otros muchos temas, claro, porque a fin de cuentas te voy a decir una cosa, o sea, por lo menos en mi grupo radiofónico, quien maneja los temas de política, y todos esos rollos son noticias, ¿no? Son noticias, y ellos sí que digan, porque ellos sí tienen esa opción de poder hablar de todo ese rollo. Mientras que nosotros definitivamente, como que ni al caso, aunque yo te llegara a tener un problema así muy severo con algún diputado o un senador, obviamente no, no, no podría yo manifestarlo, ¿no? Eso por cierto, digo, porque no es ni mi área, ni tampoco estoy, vaya, no me contrataron para eso. Por ejemplo, ahorita que estabas comentando que de repente si algún artista tiene algún problema legal o jurídico, lo que sea, o sea, si a ti te llega una nota con información o con implicaciones jurídicas, ¿tú cómo filtras la información? O sea, ¿tú cómo haces que el mensaje, que, digamos, la importancia y la esencia del mensaje, con todas esas implicaciones jurídicas, llegue al radioescucha, ¿no? Llegue y lo pueda entender. Mira, hace tiempo, cuando estaba yo en Grupo Asir, hubo un problema con Cristian Castro. Muy interesante, porque, bueno, el señor, este, tuvo un problema con una estación en México, del Grupo Asir. Entonces, Grupo Asir me mandó un comunicado a nivel nacional de que su tema no recuerdo. Ya lo recuerdo. Pues, estaba entendido. No se tocara. Entonces, cuando un artista, una cadena tan fuerte como Grupo Asir, no deja tocar un tema, obviamente, al artista se le viene abajo las ventas, las tocadas, las tocadas vienen muy a lo que las ventas, y, bueno, se volvió un caos. Y, totalmente, su producción se vino abajo y perdió mucha lana porque el señor invirtió, bueno, su mamá invirtió mucha lana para que su hijo fuera famotísimo y de ahí, pues, yo qué te puedo decir, hay un problema muy severo porque generaron, qué te puedo decir, demanda, ¿no? O sea, una demanda impresionante a grupos y punto. Llegaban las demandas y nos mandaban los comunicados y demás. Y aquí no pasó nada. Y la gente nos preguntaba, oye, ¿qué pasó con Cristiano? ¿Quién sabe? ¿No ha sacado un disco? ¿Ya sacó? ¡Te cago! No sabía. O sea, lo que veas cómo es el peso para que ahora realmente, eso que se hace, es para ubicar a los artistas que, pues, necesitan el medio para. Claro. Es curioso, ¿no? Pero esto de la radio es producto. Nosotros somos, promocionamos producto y los artistas son producto. Entonces, bajo esa situación, bajo ese esquema, se manejan muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando llegara a haber algún tipo de demanda, sí, asado, obviamente no pasa. No tiene el público que enterarse cuánto hay percance que llevó a cabo tal. Sí, claro. Bueno, entrando un poquito más como en la cuestión del contenido, ¿tú qué entiendes por derechos de autor? Derechos de autor en la música, es sobre todo todas las leyes, o todo el famoso copyright que tienen los artistas, pero no tanto el artista, sino en sí, desde el creador de la música, el escritor, la disquera. Nuevamente las disqueras son los que absorben esos derechos, ¿sí? Entonces, la disquera es la que dice, yo absorbo todos los derechos y yo tengo el derecho de distribución, el derecho de reproducción y otros derechos más que, puedo mencionar varios, que tienen una disquera para apoyar, ¿no? El talking o el apoyo para una... Entonces, digamos que es el radio, es la compañía que hace esa relación con las disqueras para saber qué música está autorizada para, digamos, para distribuirse o para ponerse al aire en determinados programas. Exacto, es que es una red de comercial. Ok. A eso vamos, digo, cuando es una red de subsidia, no tienen problema y pueden meter grupos que no son, que no tienen disquera, al contrario, que carecen de disquera y buscar un espacio para promocionarse. Pero en una estación comercial es muy difícil que metamos, que le juguemos a ver este grupo, ¿será famoso? No, es muy difícil. Ok. Y, ¿alguien te hace una revisión previa del contenido de tu programa? Hay niveles, ¿no? Está el departamento de producción, la producción se encarga nuevamente de que pues tenga toda la imagen, toda la infraestructura necesaria y el programa para salir al aire, pero realmente manejar un guión no hay tal, sino se manejan títulos, se puede decir, o sea, los cuales, ¿sabes qué? Necesitamos hablar de tal artista, necesitamos hablar de esta opinión y punto. Entonces uno como locutor, si no tiene un productor al lado, uno lo tiene que hacer. El productor se encarga de sacar todas las informaciones y como salga al aire, uno ya le mete el famoso feeling, donde obviamente no... lo haces de una manera muy aterrizada para el público. Ajá. Ah, muy bien. O sea, hablando de eso, ¿tú cómo aterrizas toda esa información al público? Digo, ya sea comercial o de parándulas, lo que sea, ¿cómo aterrizas? ¿Qué vocabulario utilices para que la gente tú todavía escucha pues se identifiquen de cierta manera contigo, y con la información que tú estás transmitiendo? Mira, es muy simple. Bueno, ya lo veo simple. Ya por tantos años, pero lo primero que tienes que entender es que, bueno, cuando estás trabajando en un medio, tienes que saber a qué público estás llegando. Ajá. Tienes que llevar otro tipo de ritmo, otro tipo de, de, nosotros lo llamamos punch, ¿no? Esto del punch, el feeling, va manejando obviamente muchas cualidades en las que, pues, uno como comunicador tiene que, te tienes que